¿Qué tal canalitos? ¿Cómo están? Bueno, hoy por fin vamos a componer la Pixi Que ahorita está retirada porque diversas situaciones vieron Ahorita está ponchada, la tijera está rota Ya lo han visto en otros dos, pero ahorita está ponchada y no tiene respuesta Entonces tengo que ir a comprar las cámaras y corbatas Y retirar dinero para poder cambiarle la tijera y que se la ponga Y pues bueno, no sé si pueda quedar todo hoy Depende de que me paguen un dinero hoy Que hace falta desde febrero, o sea desde principios y finales de enero Entonces, si todo sale bien, probablemente hoy quede la bici Si no, quedaría hasta el próximo lunes o mañana, no sé Bueno, mañana no, pero mañana otra vez no Pero probablemente hoy quede Bueno, no creo grabar con la cámara en el centro porque aquí también es el centro Pero con el teléfono también Entonces, bueno, vamos Me quedé dormido un rato después sin llegar porque la venta me sentía mal, tenía un poco de asco Bueno, ya ahorita descansé como 10 minutos Dormí como 10 minutos, o sea, solo me recosté y ya Y ahorita estoy haciendo la última compilación del logo que he estado trabajando desde la semana pasada Para entregarlo No saben qué alivio siento de eso, de que ya la bicicleta vaya a quedar Wow, una araña enorme No saben qué alivio siento de que ya la bicicleta vaya a quedar De que este proyecto vaya a quedar y que ya Bueno, como le dije el otro día a Rocío, no me voy a contentar O sea, no me voy a confiar Hasta que ese dinero esté puesto a mi cuenta Bueno, ya por fin vamos a arreglar la fixie Ya enviamos, bueno, ya envié el archivo del logo El manual de uso del último logo que realicé Y a las 8 tenemos una junta para hacer últimas revisiones Para hacer una explicación del manual Y listo, queda ese trabajo Hoy probablemente no le pueda cambiar la tijera Porque, bueno, la tijera cuesta 500 pesos Y la postura sale 70, creo Pero, pues, no tengo ahorita para eso Porque ya gasté en las cámaras y las corbatas Y todo lo que la van a poner Entonces, pues, no me va a alcanzar Pero, pues, pues, ni modo Se hace lo que se puede Avanzando, pero poquito a poquito Ahí vamos Bien, sé que ha dejado de ser constante un par de días Pero, sinceramente, el canal ha estado creciendo muchísimo Y eso me tiene muy contento Estos vlogs cortos son parte de los días Que estaba dejando de grabar Sin embargo, vienen vlogs muy padres Acerca de la fixie Y del ciclismo, etc No me queda nada más que decirles que gracias Y, bueno, espero que sigan disfrutando los vlogs Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!